Y ya llegó el momento de apretarlo todo, apretar el limón, apretar las caderas y que sigue el son, por eso todo el mundo aquí y ahí... Apretar, 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 apretar... Paro, en tu carro, bajo ya a la discoteca y mi amigo no me dejas porque todo está en badeja, Esa chica que me gusta está más loca que una mula No me importa lo que digan, sírvele lo que te pidan Aprieta, muévelo, aprieta, síguelo Aprieta, dándelo, apriétalo, aprieta, muévelo Aprieta, síguelo, aprieta, dándelo, apriétalo En la radio hoy, te ponen la locura que nos derritió Tainilla, chocolate, que te quiero yo, son cosas del amor En la radio hoy, te ponen la locura que nos derritió Tainilla, chocolate, que te quiero yo, son cosas del amor Bailo todo el día, no me gusta ir al trabajo No me importa lo que digan, siempre caigo bien parado Ese trago que me han dado, no sé quién lo ha preparado Siempre bailo como quiero, con la música en la radio Aprieta, muévelo, aprieta, síguelo Aprieta, dándelo, apriétalo, aprieta, muévelo Aprieta, síguelo, aprieta, dándelo, apriétalo En la radio hoy, te ponen la locura que nos derritió Tainilla, chocolate, que te quiero yo, son cosas del amor En la radio hoy, te ponen la locura que nos derritió Tainilla, chocolate, que te quiero yo, son cosas del amor Aprieta Aquí comida, dus la locura que nos derritió ¡Aprieta! En la radio hoy, te ponen la locura que nos derritió Caimilla, chocolate, que te quiero yo Son cosas del amor En mi corazón no lo dudo En la radio hoy, te ponen la locura que nos derritió Caimilla, chocolate, que te quiero yo Son cosas del amor En la radio hoy, te ponen la locura que nos derritió Caimilla, chocolate, que te quiero yo En la radio hoy, te ponen la locura que nos derritió Caimilla, chocolate, que te quiero yo Caimilla, chocolate, que te quiero yo En la radio hoy, te ponen la locura que nos derritió Caimilla, chocolate, que te quiero yo